Un saldo de una persona muerta y tres lesionados dejó la mañana del sábado un enfrentamiento entre civiles en la tenencia de Antunes en el municipio de Parácuaro, Michoacán. En este el segundo enfrentamiento que se registra en esta tenencia en menos de 72 horas, participaron varios sujetos con armas de grueso calibre y camionetas de lujo. Incluso fue utilizada una granada de fragmentación que por fortuna no explotó. Derivado del enfrentamiento que se prolongó por varios minutos por céntricas calles de Antunes, cuatro jóvenes resultaron lesionados, por lo que fueron trasladados a recibir atención médica al centro de salud de esta región a bordo de una camioneta Tacoma. Los médicos del lugar ingresaron al nosocomio a Luis Martín G. de 25 años de edad, Juan Carlos C. de 20 y Omar R. de 18, quienes presentaban heridas producidas por arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, mientras que tras una revisión solo se pudo confirmar la muerte de otro joven hasta el momento no identificado, el cual fue trasladado al servicio médico forense para la práctica de la necropsia. Durante las diligencias realizadas por el personal ministerial en el lugar de los hechos, se localizaron dos camionetas de lujo presuntamente involucradas en estos hechos, así como decenas de cartuchos percutidos y una granada de fragmentación que fue asegurada y desactivada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.